Sueño contigo Ya no puedo sentirla a mi lado Ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está Ella ya no está Siempre que yo le tengo en mis sueños Mis ojos empiezan a inundar De lágrimas de amor De lágrimas de amor Sueño contigo Que me has dado Sin tu pariño voy a enamorar Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero y te estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu pariño voy a enamorar Sueño contigo Que me has dado Y en que te quitar tú me estás olhando